Hola queridos amigos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Erika. El día de hoy estamos con un vídeo en colaboración por este 14 de febrero, el Día Internacional del Amor y la Amistad. Estoy súper feliz de hacer esta colaboración. Somos 10 chicas que por aquí quedará sus fotos y también en la caja de información quedará el link directo a sus canales. Gracias a Ale León por invitarme de nuevo. Estoy feliz de participar contigo en todo lo que tú propongas. Excelente, me gusta. Bien, ahora sí, estoy súper emocionada. Estoy emocionadísima, diría, porque es algo especial. Hoy día es un día súper importante, súper especial, tanto para ti, para mí, para todos, creo yo, porque todos tenemos un amigo, todos tenemos un amor, un... Todo, todos tenemos toda esa unión, esa persona que nos ayuda a manifestar nuestro cariño, a manifestar todos nuestros sentimientos y emociones. Y bien, darle un abrazo, mandarle un beso a todos, a todos mis amigos, a todos, a todos, absolutamente todos. También hay amorcito por ahí. Un besito y bien. Bien, el día de hoy estamos con un video especial porque se trata de 5 perfumes para enamorar. Y si bien es cierto, eh... Bien, estaba tan emocionada aquí hablando... Estaba tan emocionada hablando con ustedes, entró una llamada y me cortó todo, pero no importa. Retomamos. Eh... Se trata de un video en colaboración acerca de 5 perfumes para enamorar. Bien, yo considero que un perfume no enamora, en el sentido de que si es que tú usas ese perfume vas a enamorar a la otra persona, pero creo que cada perfume encapsula un sentimiento, una sensación, un cariño especial o un recuerdo especial que hará que cuando tú quieras sentirte o recordar aquel momento hermoso, aquel momento vivido, vas a utilizar tal perfume porque sentirás que estás reviviendo ese momento bello, ¿no? Entonces, yo te traigo específicamente 5 perfumes. Quisiera poner más. Incluso yo me atrevería a poner menos porque... Porque siento que las sensaciones o sentimientos que yo tengo con ciertos perfumes son solamente contadísimos. El resto, como ustedes saben, tengo creo que más de 100 perfumes. Y cada uno es un perfume especial, pero en sí es un perfume más que utilizo en el día a día. Pero no es aquel perfume que encapsule aquel sentimiento, aquel amor o emoción que yo quisiera sentir. No sé si me explico. Pero un perfume es tan especial para mí que solamente lo utilizaría para aquel momento en donde yo me sienta pues realizada, querida, amada. O tal vez aquel perfume que yo sé que lo utilizaré para un matrimonio. Creo que ya estoy hablando demasiado. Me estoy... Estoy siendo muy ofusiva, me parece. Pero ya, yo me lanzo con todo. Me lanzo con el primer perfume, con el perfume número 1 diría yo. Y el perfume que cierra todo capítulo en mi vida. Y me encantaría que ustedes lo puedan... puedan sentir ese aroma. Pero es difícil. Porque no... No hay en todos los países. Bien. Ahora les muestro. Y no me delineé. Me olvidé de delinear, espérense. Bien. Les voy a mostrar el primer perfume y como les digo, el único. Es decir, el perfume que me vuela la cabeza. Me llena de amor inmediatamente. Y me hace sentir muchas sensaciones. Y les muestro. Bien. Creo que estoy siendo muy ofusiva. Bien. Se trata de este perfume. No sé si es que lo conocen. Pero como les digo, es un perfume solamente que hay en ciertos países. En Perú, Colombia. Me parece que Ecuador, Bolivia, Guatemala. Algo así. Argentina también me parece. Y es el Osadía de Jambal O'Nic. Bien. Este es un perfume que yo lo utilizaba bastante. Pero solamente para aquellos momentos especiales. Es que yo sentía que realmente tenía que usarlos. Porque quería marcar esos momentos. Y por eso utilizaba solamente este perfume. Pero no solo por esa sensación. Este ya está viejo. Ya no lo utilizo porque ya fue. Sin embargo, aquí con ustedes vamos a estrenar este perfume. Bueno, estrenar este. Porque así ya conozco el aroma bien. Este es un perfume. Dejenme abrir mientras les hablo. Este es un perfume que es muy sensual. Seductor. Apasionado, diría. Es un perfume que de por sí bota fuego solo. Brota los corazones. Brota la pasión. Brota el amor, diría. Este se llama Osadía Eau de Parfum. De 50 mililitros. Es un perfume muy sensual. De mucha estela. Dulce. Dulce. Sí, este es dulce floral. Pero siento que debe tener sándalo. Porque es muy atractivo también. Y este es el perfume. Y lo voy a utilizar el día de hoy. 14 de febrero. ¿Por qué no? Me esperé a grabar el video el día de hoy. ¿Por qué? Ya. Este perfume es tan elegante, tan sensual, apasionado, atractivo, atractivo y sensual. Es un aroma digno de la pasión, digno del amor, diría. Porque tú botas o splashas, como se dice, rocías el perfume y sientes que brota amor, sensualidad, fuego, pasión. Porque es un aroma misterioso, diría que tiene sándalo. No les hablaré de notas porque no es mi intención. Mi intención es manifestarles sensaciones y sentimientos acerca de ciertos perfumes, ¿bien? Yo diría que este perfume irradia mucho, mucha pasión. Debe tener alguna orquídea, algún sándalo, diría. Porque es bastante sensual. Es muy sensual. Elegante, sofisticado, atractivo, aterciopelado. Ideal para toda ocasión amorosa, diría. Desde una primera cita hasta una cena, una salida. No interesa. Ya. Te vas al parque. No interesa. Pero esa cita con dicha persona especial. ¿Bien? Algo así. Para tu matrimonio. Ya. Cásate con este perfume. No hay ningún problema. Lo siento tan apasionado y tan versátil. Que lo podrías utilizar para cualquier ocasión. Así de simple. Ando emocionada con este perfume. Y es que este perfume en mí lo es todo. Así de simple. Les estoy revelando cierta parte de mi vida. Pero este perfume en mí lo es todo. Así de simple. No hay más. No hay más con respecto a las sensaciones y alegrías que me causa este perfume. ¿Bien? Ya. No sigo más porque se acaba el video y no termino de hablarles de los demás. Osadía. Osadía. Ode porfa. Me encantaría que tú lo conozcas. Y si es que lo conoces déjame en los comentarios si es que también te irradia esa sensación. La misma sensación que me irradia a mí. Que te da alegría, amor, pasión, emociones muy buenas y muy interesantes también. Déjame en los comentarios saber qué opinas de este osadía. Ya. Porque como es un perfume tan común. Porque este perfume es súper identificable. Si tú alguien pasa con este perfume sabes que está usando osadía. Bien. No es de los más baratos pero vale completamente la pena gota a gota. Rocío, rocío vale completamente la pena. Bien. El segundo perfume es uno de mis adquisiciones recientes. Y justamente y da la casualidad que los perfumes que llaman al amor son rojos. No sé por qué. No sé si es que ya el perfumista, los perfumistas saben que tienen que poner alguna nota apasionada aquí. Pero aquí tenemos el Linterdit de Givench. Este es el Rouge. Rouge. Rojo. Este sí que es... Pero no me lo explicaré porque ya estoy con osadía a flor de piel. Bien. Este Linterdit justamente el día de ayer publiqué el video de la primera impresión. Y es un perfume súper sensual, súper elegante, nocturno, intenso, de buena estela también. Pero siento que este perfume sí sería de edades desde los 25 para arriba. No creo que una jovencita oliendo al Linterdit. Este perfume tiene los nardos, tiene naranja, tiene el sándalo también me parece. Es tan sensual y elegante que realmente jala a las personas. Yo creo que el chico que te sienta con este perfume realmente va a atraer, realmente le va a gustar. No es que si es que lo usas todo el mundo te va a seguir, tampoco digo eso. Pero siento que este perfume es de aquellos que dejan huella. De aquellos que quedarán impregnados en la ropa de la otra persona o quedarán así en la memoria eterna de aquella persona. Estamos en un horario creo que medio decente, un horario ya en donde podemos hablar, pues no podemos hablar libremente. Además en mi canal no me siguen niños, así que puedo como que expresarme un poquito más. Bien, eso, con este perfume yo creo que está perfecto para dejar huella, perfecto para utilizarlo solamente en aquella ocasión en donde tú quieres dejar marcado tu aroma, marcado tu amor ahí en esa persona. Bien, dejar tatuado, impregnado en su piel el recuerdo, el recuerdo de haberte visto, pues no, de haberte abrazado. Ahí está, Linter de Roche de Givenchy. Bien, esto está perfecto, de verdad que está perfecto para una chica que quiere dejar huella y quiere marcar territorio. Bien, el Osadía, que donde está el Osadía, siento que es un perfume que yo gusto más, o me gusta más para mí y para sentirme amada, para sentirme con ese cariño especial, pero para que quede en mí, en mi recuerdo. No para inmortalizarlo en ti, por ejemplo, no, sino para que quede en mí, tatuado en mí. Sin embargo, este perfume yo siento que sí está perfecto para dejar huella, para que la otra persona recuerde, recuerde tu, el momento, ¿no? El momento que estén pasando ustedes, así, sin dar tanto detalle, sin decir más. Es para aquel momento, para inmortalizar ese momento que tú consideres que es perfecto, pues no. El momento de ese día, porque después puede cambiar. Bien, este es el perfume número 2. Bien, vamos rápido o vamos lento, la verdad no sé, pero estoy siendo muy ofusiva, muy expresiva, porque hoy día, el día 14 de febrero, así lo merita, bien. Vamos por el otro perfume, déjenme, ya. Otro perfume que está súper, súper perfecto es este de la marca de Ori Flame, Love Potion. Así se llama, poción de amor. Y sí, pues, este es un perfume, un perfume avainillado, un perfume coqueto y coqueto sensual. Muy atractivo, sí, muy atractivo. Y justamente, miren, es el dibujo de una poción de amor. Es dulce, no es elegante, es dulce, atractivo. También marcas, obviamente, con este perfume también marcas, también dejas huella, sí. Y es un perfume súper económico, súper accesible, que lo pueden, lo puedes llevar a todos lados, pero así nada más, es bien pequeñito. Y sin ningún problema lo puedes llevar a todos lados, te puedes retocar, porque la duración no es de las mejores, sin embargo, te podrías retocar sin ningún problema. Love Potion, como ves, la poción de amor perfecta para el día 14 de febrero. Otro perfume para enamorar, sí. Porque este perfume no es que sea identificable, no es que sea masificado, pero es elegante, dulce, atractivo. Y a partir de los 13 años, 15 años, 20 años, para arriba, todo. Vale todo con este perfume. Para toda edad, para todo momento y toda sensación. Ahí está. Perfume número 3. Bien, vamos por el perfume número 4. Y sí que la tengo difícil escogerles, porque ya prácticamente les estaría repitiendo una tras otra vez, porque ya va a ser, yo creo que la cuarta vez, la cuarta vez que salga en uno de mis favoritos, o la cuarta vez que salga aquí en alguno de mis videos, tanto de colaboración y wow. Este perfume es la señora elegancia, ¿no? Este perfume, la vida es bella de Lancome, no la siento que sea para una niña, una jovencita. Este perfume sí es para la potra, la loba, no para la gatita. Sí, así, para la loba. No para la gatita, porque es, tiene, pesa mucho. Este perfume tiene mucha fuerza, pesa, es llamativo, atractivo, empalagador, diría yo. Así que tendrías que tener cuidado si es que a la persona, o ese día, el día en que tú quieras visitar a esa persona, o quieras salir a alguna reunión u otro, con esa persona, si es que no le gustan los aromas dulces, yo creo que lo vas a espantar. Así que siento que está bien, tal vez como para impresionar, una primera cita, no sé. Pero este perfume no puedes utilizarlo a ciegas con otra persona, porque la vas, la puedes espantar. Sin embargo, si es que le gustan los perfumes dulces, atrayentes, que jalan, le va a encantar, y para él va a ser perfecto, para él o ella, va a ser perfecto quedar con tu aroma. Bien, la vida es bella de Lancome. Un clásico de clásicos, que nunca pasará de moda. Un perfume súper masificado. ¿Quién no quiso tener la vida bella de Lancome? Y bueno, aquí está. Este es mi perfume número 4, y siempre asoma en mi vida este perfume. Bien, dicho sea de paso, fue el regalo justamente de mi esposo, y no por ello, quiere decir que por eso es mi favorito, porque yo, como les digo, no guardo en mi amor y a personas, guardo más recuerdos, sensaciones, emociones vividas. Eso es lo que me gusta a mí, sentir, ¿no? Sentir emociones. Bien, y vamos por el último, que está súper difícil. De verdad que el último está muy complicado. El primer puesto yo les lancé en una, así en seco, no quise preparar terreno, no quise dejarles nada a su imaginación, así en seco los lancé. He ido del mayor, del más gustoso, al menos, que si es que se podría decir al menos, ¿no? Vamos, ya. Lo lanzo, lo lanzo. El último y el quinto, el quinto perfume, que siento que este es el perfume, el que te va a sentir dueña, dueña de lo que tú quieras, es este de una Senses, y discúlpenme que sé que no todos lo tienen, no es de acceso ya general, pero es, quiero expresarles pues lo que yo siento, no darles opciones porque a veces es difícil, pero lo que sí pueden elegir es el Osadía, Osadía clásico de Jan Bal, pueden elegir el Linter de Givenchy, también pueden elegir aquí el La Vida es Bella, y ¿qué más les saqué? Love Potion. Bueno, sí, en sí son perfumes súper, súper genéricos, excepto este, ¿bien? Este es el Luna Senses, que es un perfume muy, muy, muy dulce, muy coqueto, muy niña, muy, muy inocente. Bien, si quieres una primera cita y quieres dejar sí o sí tu aroma impregnado para toda su vida, sería este perfume, porque este perfume tiene estela, fuerza, se pega en la piel, se pega en las ropas, queda en el pelo, es para ti, horas de horas de horas de horas infinitas, este va a quedar siempre, es un perfume de natura, el Luna Senses, elegante, sensual, pero sin dejar el lado coqueto, sin dejar el lado niño, y no es pues para que, para la potra, ¿no? que pesa y que deja huella, no, es sencillamente un perfume que va a cautivar y va a gustar, así, porque también es bueno utilizar ese tipo de perfume, ¿bien? Y en sí, todo es muy complicado, todo es muy complicado al momento de hablar de amor, hablar de relaciones, de sensaciones, porque cada persona es un mundo, cada uno de nosotros tenemos diferentes emociones, sensaciones, momentos, y también depende de la, de la edad, nunca es tarde para enamorarse tampoco, ni para re enamorarse, tal vez de la misma persona, o para rehacer tu vida, en fin, en lo que tiene que ver con las relaciones sentimentales, todo es un, es un mundo muy complejo, es muy complicado hablar de amor, hablar de sensaciones, sentimientos, emociones, pasiones, y etcétera, etcétera, es difícil, pero, como yo les digo, si quieres plasmar, tal vez algún momento bonito, ahí está un perfume para que te sientas, pues, muy querida, y segura, sobre todo, porque, tampoco yo creo que en una primera cita, es cuestión de, de bañarte, y salir así, nada más, siempre es bueno, como que, darte un retoque, pues, ¿no? Un retoque, un olorcito, y como les digo, el que se gana, la pasión en mí, es este, pues, y justo lo abrí, lo abrí con ustedes, y, perdónenme, pero esto, esto es, amor puro, y justamente, me hace recordar al Kenzo clásico, sí, bastante, diría yo, me hace recordar mucho, al Flower, by Kenzo, este, bien, ahí está, tiene cierto, cierto aroma, floral, cierto aroma floral, algo comparten, la amapola será, no sé, pero tienen mucha similitud, bien, bien queridos amigos, ahora sí, los perfumes, no les saqué ningún perfume nicho, que, que me hubiera gustado, pero no los tengo aquí, les comparto lo que tengo, en este momento, y felizmente tuve el osadía, bien, ahora sí, gracias, gracias chicas, por apoyarme, por, por invitarme a Ale, también, por estar aquí, con ustedes, es muy bonito compartir estos videos, porque, nos vamos conociendo, si bien es cierto, somos de diferentes partes del mundo, pero nos vamos conociendo, vamos, generando lazos de afecto, de amistad, que es bonito, pues no, es una amistad, obviamente desinteresada, porque, yo, no, no, no gano nada de ti, y tú tampoco ganas nada de mí, entonces, con cada una de nosotras, las que estamos participando, yo creo que es como que, que un encuentro de amigas, una reunión, hacemos la rondita, tomamos el café, lo que ustedes, como ustedes, digan, como lo digan en su país, porque es un reencuentro desinteresado, definitivamente, no, y esa parte me gusta, me encanta, me encanta formar amistad, con cada una de ustedes también, y a nuestra gente, aquí a los suscriptores, muchas gracias, porque también, vamos formando mucho, mucha amistad, mucha química, mucha unión, y no voy a editar este video, porque me siento muy inspirada, a lo mucho cortaré, y ya lo lanzo, para que ustedes, ya sientan, vean como me siento, el día de hoy, no, 14 de febrero, muy emocionada, dicho sea de paso, ya esto es algo, muy, muy aparte, el día de hoy, he tenido, dos sentimientos, muy fuertes, muy fuertes, diría yo, que me siento así, me siento chocada, me siento tocada, porque, afloraron pues, emociones, que tal vez yo pensé, que no, que no las iba a tener, o que, o que estaban dormidas, por ejemplo, permítanme por favor, ya contarles algo muy personal, algo muy, muy íntimo, diría que, tal vez es que ya no quieres llegar, hasta esta parte del video, no hay problema, ya, puedes, continuar con, los siguientes videos, de mis amigas, bien, que pasa, estábamos en clases de piscina, de natación, porque yo no, no, no sé nadar, estoy aprendiendo, y justamente, estábamos de lo más normal, de lo más lindo, y mi hija también estaba, pero ella está en otra parte, en la misma piscina, pero en otra zona, estoy yo, y también está mi esposo, pero en otra zona, entonces, empezó a sonar una alarma, y no sabíamos, qué pasó, qué es eso, qué suena, y todos nos quedamos en shock, y de pronto, todo el mundo, o al menos los instructores, los salvavidas, las personas encargadas, de cuidar el ambiente, empezaron a decirnos, salgan, salgan, era algo que, que no sabíamos, si es que era un temblor, un terremoto, si es que había, alguna fuga eléctrica, si es que, se iba a abrir la piscina, no sabíamos absolutamente nada, incluso hasta los, nuestros profesores, se les notaba, la cara de susto, incluso a ellos, porque ellos también estaban, en shock, bien, lo que yo hice, obviamente, era salir, porque todos nos invitaban, a salir muy bonito, muy plácidamente, salgan, los instructores, se veían súper alterados, porque estaban en shock, no sabían, qué está pasando, pero nos invitaban a salir, y justamente yo, hice esto, obviamente, yo lo que pensé, es que, nos íbamos a electrocutar, y íbamos a quedar ahí, fríos, en la piscina, de todos así, pero, lo que pasó, es que, yo ya me iba, según yo, ya, la primera reacción, fue esto, y en un, en un inmediato, me acordé de mi hija, pues, no, así, me fui, estrella, grité, y la pobre, pues estaba en pánico, porque era obvio, nadie sabía, qué está pasando, no sabíamos, absolutamente nada, entonces, en ese momento, yo sentí, y dije, mi hija, mi hija, y pensé, pues no, son cosas de segundos, también, y pensé, de repente, nos electrocutamos, nos quedamos aquí, no importa, me muero ahí con ella, pero no, la voy a abandonar, alguien está tocando el timbre, como loco, es mi esposo, bien, no la voy a abandonar, así me quede acá tiesa con ella, así será, y bien, afloró ese sentimiento maternal, que yo creo que lo tengo muy guardado, porque yo soy muy fría, con respecto a las relaciones de familia, afloró demasiado, y eso es la sensación tan bonita, de sentir, que puedes dar la vida por otra persona, pues no, y qué más que por un hijo, qué más que por un hijo, justo el día de hoy, 14 de febrero, afloró mi lado amoroso, amor de madre, bien, y el segundo sentimiento, es un sentimiento muy triste, porque un amigo, bueno, yo lo considero, lo consideré un amigo, una persona muy especial, muy, muy abierta a todos, y es un compañero, que me enteré, recién que acaba de fallecer, iré, ojalá, ojalá que llegue aquí, yo creo que va a llegar a Trujillo, así me han dicho, iré a darme la despedida, bueno, ya nunca nos, nos, nos pudimos ver, ni conversar mucho, conversé con él, en el año 2017, y últimamente creo, en el 2019, es una pena, realmente, tal vez, hay momentos, en que, podemos cometer errores, y esos errores, pueden ser, puede ser el último error, de tu vida, no, qué pena, pero realmente, que en paz descanses, un besito al cielo, porque sé que, por ahí estarás, no lo dudo, por ahí estarás, bien, hasta siempre, amigo, y eso sería todo, hoy día estoy, es muy difícil, el día de hoy, 14 de febrero, me han pasado, cosas tan, así, que me remueven, que me han movido, me han movido, han tocado, me han tocado, este frío corazón, bien, queridos amigos, muchas gracias, por estar aquí, pasen por favor, al canal, de cada una, de mis compañeras, de mis amigas, porque somos 10, como les digo, en total, de diferentes países, y cada una, te va a mostrar, 5 perfumes, para enamorar, 10 por 5, son 50 perfumes, que vas a, que vas a tener, de opción, imagínate, hay, no dudo, hay muchos perfumes, de diseñador, muchos perfumes, de catálogo, natura, hay de todo, ahí verán, hay de todo, bien, vamos corriendo, a ver, los videos, vamos, vamos, y a regalar, nuestro super like, nos vemos, esto sale, de inmediato, gracias,